Tercera y última parte de Aranduda en Sueños, para disfrutar y compartir. Mirando a lo alto, se puede divisar un mundo flotante de seres, entre los que se destaca Pegasus, que vigila a lo alto, y el aire pesado hace descender a las gorgonas, que algo parece entramar. Arpías y grifos miran expectantes el danzar de las sílfides. La noche avanza, y nuestra lectora, ávida de curiosidad, requiere de más atención para su lectura plagada de seres mitológicos inquietantes. Pero el sueño la atrapa, y Morfeo se apodera inexorablemente de esta escena. ¡Gracias! ¡Gracias! En el cuadro final de Aranduda en Sueños, todo se ilumina con la presencia del Fénix, que renaciendo de sus cenizas, resiste a la tentación del mal, ganando para sí la inmortalidad, enseñando a la humanidad que es posible renacer de nuestras propias muertes. En cada uno está saber sortear las desaveniencias, renovarse y las ganas de seguir adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!